Ahorrate tus comentarios con tus maletas y te me largas de mi casa. ¡Ya, vámonos! No olvides que soy una negrete. Camila no se va a quedar con... Pobre de ti. Tanto que me criticas y estás... No, no puede ser, no. Tengo que... Tengo que separar esos dos, pero ¿cómo?